Hola amigos, bienvenidos a mi canal de un día más Yo soy José y esto es Mr. Nietzsche Bad Fan Hoy os traigo el volumen número 7 en el que voy a traer más regalitos que papá no era en el trineo Os voy a traer 3 gragancias a reventar que me han dejado loco este año y que tienen una calidad altísima, son súper elegantes y que creo que merecen mucho la pena, por lo menos probarlas y tenéis la ocasión Así que coger asiento ponéis el cinturón ¡Que despegamos! Bueno gente, vamos a comenzar 3 fragancias que os traigo a reventar pura elegancia aromas exquisitos y rendimientos también espectaculares Os hablo de fragancias creadas por un mismo perfumista que es el perfumista francés Jacques Cavalier conocido por ser el creador de las fragancias de Bulgari La Gema o la línea de Louis Vuitton Hoy voy a hablaros de 3 fragancias que tengo en mi colección que son las que más me gustan de las creaciones de este perfumista y de ambas casas La primera que os quiero mostrar es Cobra Sí que sé que está descontinuado desanalogado es difícil de encontrar pero si tenéis la oportunidad probarlo Esto es una fragancia donde los macarrones con chorizo salen a relucir Tenemos 3 notas un geranio bourbon exquisito de la más alta calidad un incienso que va acompañado de la mano igual con una calidad natural acojonante y tenemos un fondito de madera de hund que si bien no es el tipo de hund que a mí me gusta más animal le da un toque siempre más oscuro más amaderado y con un toque resinoso de fondo No vamos a dar un chifle aquí vamos a darnos un poquito para deciros ¿Esta fragancia cómo es? Esta fragancia es puro espectáculo Dices 3 notitas esto no hace nada esto no pincha esto no muerde esto la cobra esto te pica y te mata esto es mortal Madre mía Esa combinación de geranio que es súper brillante súper sedoso tiene un toque punzante tiene un toque dulce la salida es chispeante es alegre esto te deja embobado o sea es que es alegre esta fragancia es echártela de buen rollo te embriaga se combina perfectamente ya en esa salida se nota sin incienso un incienso como digo que es ahumado es muy parecido a la planta de incienso natural o sea tú coges las hojas de incienso natural tú las rastreas en tu mano y lo hueles hueles esto esto combinado como si tuviera una nota cítrica que le meten ese toque como eléctrico como digo que es la salida es chispeante tiene mucho brillo ese geranio combinado con ese incienso le da una viveza la fragancia espectacular una fragancia que ya he dicho en alguna ocasión cuando hice la reseña en mi piel cuando evoluciona se va fusionando con esa madera de fondo que queda como cremosa y ahumada pero tiene un toque que no sé en qué punto es no sé si es la mezcla de esas sedosidades que te digo que tiene ese geranio esa parte dulce y cremosa me hacen parecer en secado como una especie de vainilla suave que a mí cuando me seca me deja un olor que es que es mortal como un toque avainillado de incienso cremoso de fondo resinoso con su maderita de wood y ese toque como te digo floral de ese geranio brillante sedoso semi-gurman es que es como si fuera masticable es que el dulcecito ojo no es empalagar pero es que tiene ese golpe dulce que se combina perfectamente con esa nota espectacular al que os guste el geranio y el incienso esto vais a flipar en colores esta sería la primera mención vamos a ir cargando el asunto vamos a ir con la siguiente hombre nómada me va a echar un chifli que vamos a hablar de esto ya ya tengo la reseña también que nos encontramos aquí tiene esa resinita ese benjui vamos a echar aquí un chifli que más tiene madera de wood wood aquí arriba no después altísima calidad un wood asan canela interestelar pero de la buena que tenemos un incienso que no es aquí aquí arriba también calidad mortal y tenemos ese toque de frambuesa ya está macarrones con chorizo y bechamel ya está eso es lo que tenemos aquí una fragancia que más que la mezcla de wood en sí que muchas veces siempre es el wood no aquí está el wood combinado perfectamente con un incienso que es que es como dije en la reseña es como coger granos de café esa sensación que te lo mete de ahumado de humo que te satura toda la nariz que te impregna que te embriaga esa sensación que te da esta fragancia o sea tiene una bomba ahumada de incienso que le golpea con ese toque de wood asan que tiene de altísima calidad que tiene ese toque resinoso ese toque a madera oscuro le mete un misticismo a la fragancia espectacular con ese golpe de benjui que tiene así ese toque resinoso ese toque como embalado y le metemos un toque de frambuesa dulce para recomendar la fragancia que no se nos vaya a ningún lado esto es canela interestelar olvídate esto es tirar a lo fácil sí pero hay que saber crearlo también y echarle calidad y aquí cuando hay calidad y el perfumista sabe como emplearlo con cuatro cositas te hace maravillas como hace con cobra tres cositas la más alta calidad y la aprovechas perfumón muchas veces hay grandes perfumistas tienen grandes materias primas y hacen mojones pues no aquí son perfumones esa es la diferencia por lo menos de los que yo hablo hoy para mí hombre nómada espectacular ya os he dicho que con esta fragancia ha sido la sorpresa del año con la fragancia que más cumplido mandado ha sido con esta pero vamos que ni Annie ni ninguna ni Clay Christian ni nada nada con esto me han parado a mí en el trabajo y me han preguntado que te has echado que huele todo el taller o sea alucinante o sea lo que no me han dicho con ninguna bomba atómica que me he echado Interlub, Black Iris y tengo un montonazo de fragancias que son mismo nunca me han dicho nada como con estas fragancias ojo y con un poco de calor alucinante super elegante super firma aquí hablamos de una fragancia de jefe ojo y de jefa que mi parienta se la echan que siempre vamos a lo mismo que si son masculinas que si son no sé qué mi parienta se las hecha todas y yo digo una cosita como huele esto madre mía tengo aquí una fusión ahora mismo de las dos cosas me estoy volviendo loco y me queda una todavía mortal las fragancias las fragancias hay que probarlas en tu piel y ver si te funciona o no te funciona a lo mejor no te gusta como te huele a ti a tu prima del pueblo sí o a tu primo el de Ourense también pero tendrás que probarlo primero y la fragancia la llevas tú no ella a ti así que no es necesario que si sea una fragancia potente ya estás tú para llevarla y yo tengo amigas ojito tengo amigas que tienen hombre nómada para ellas y tienen de nail para ellas o sea que muchas veces siempre estamos con fragancias que son solo marcadas masculinas o sea esta fragancia hay que probarla en tu piel igual te funciona como que igual no pero esta es una fragancia que es totalmente para jefe y para jefa esto es un traje negro elegante a más alto nivel esta es una fragancia que despierta eso evoca elegancia pura y dura esto es el jefe el que nadie le tose ni le dice nada el jefe que te cuide está pasando el jefe el chedi la jefa la marquesa la que manda y la gente está así nada más que mirando y dice madre cita pues esto es lo que es esta fragancia esta es para jefe esto es alto nivel o sea esto no creo que tú donde vayas a ir cualquier evento a la boda de un ministro a la boda del rey de Arabia donde tú te quieras ir no creo que seas el que peor huela de ningún lado al contrario te tienes que pegar con el que mejor huela seguro porque peor que nadie no va a salir en la vida jamás con esto es imposible o sea si no es el que mejor huele estás entre los primeros seguro esto es canela pero mortal o sea esto huele a pasta punto esto huele a a y no es ojo no confundir con decir oh es que quiero aparentar no no te digo que es una fragancia elegante bueno otra cosa yo no la he hecho en chanda porque me da lo mismo ¿vale? pero la gente le gusta ir en traje en sus trabajos a reuniones y le gusta echarse y le gusta pues oye pues ir a corte con su presencia para lo que van a hacer o para lo que quieren transmitir si tú quieres transmitir eso esta fragancia es espectacular olvídate si tú quieres decir aquí estoy yo porque he llegado hombre nómada es la tuya continuamos con la siguiente que si no me embrollo y la última que la tenía pendiente porque de hecho yo creo que cuando las probé me gustó más que hombre nómada que ya lo dije y ya la tengo aquí porque he tenido dos muestras las he fundido para probarla bien y luego ya me la he comprado es nove mondes si señores me voy a tizar por aquí esto ya es esto ya es otra galaxia la niña zaca zaca que nos encontramos aquí tenemos esa madera lagar muy similar a la madera de luz que te encuentras en hombre nómada pero con una particularidad que aquí se lo lleva como dije en su momento al rollo que me nos lo llevamos a un lado dulce esta fragancia tiene esa madera lagar como digo tiene azafrán ya está especiado tiene ese toquecito de cacao ojo granos de cacao no colacao que no huele igual lo digo pues hay alguno que no lo sabe o sea cacao que nos encontramos tiene un toque de grosella negra y tiene incienso y de fondo queda un patchouli verdecito de rosito eso es lo que tiene esta fragancia estos son macarrones con chorizo con bechamel y gratinados olvídate ya está no hay más esto es llevarlo todo un punto más allá nos encontramos la misma madera de UD que te puedes encontrar en hombre nómada ojito que aquí si se nota un poco más animal porque yo hasta me lo he echado en el trabajo y el primer spray que he echado han dicho uff este sí que huele a animal ojo y con hombre nómada eso no me lo han dicho aquí se percibe mucho más el UD mucho más intenso y esto refuerza mi teoría que al final los UD con los temas dulces por lo que sea potencian que pasa con Kemi a la gente le causa ese rechazo de primeras ojo te digo de primeras porque esto al minuto y medio me estaban chupando el brazo ¿vale? o sea esto a la salida te mete ese golpe que tiene toque animal tiene ese toque dulce que se percibe esa grosella y aquí tienes ahumado pero tiene un ahumado totalmente diferente al que te encuentras en hombre nómada si el hombre nómada el ahumado es ese incienso que es galáctico aquí te encuentras ese cacao que tiene ese toque que le da entre amargo dulce en su salida tiene ese toque como terroso ese toque como a tierra del cacao y tiene ese toque que lo que hace es que genere una burbuja que te envuelve un aroma envolvente con esa madera de UD o sea combinando esa madera de UD que tiene ese pellizquito animal le metemos ese toque de cacao que es persistente que es que se nota que es una burbuja con un toque de grosella que le mete muchas chispas y ese toque de dulce también la salida es pa morirte la evolución de esta fragancia es no voy a hacer ya os haré la reseña pero bueno os voy a decir ya porque ya me vengo arriba lo digo pero esto según evoluciona esto va creciendo esa parte ahumada que es la que se va quedando esa nota de cacao se va juntando con esa parte de rosa de patchouli de fondo tiene ese incienso ahumado pero no ha dado que ver con la compra de nómada este es un incienso mucho más suave aquí el cacao es el protagonista junto a luz y ese toque como digo de grosella que se lo lleva a un lado dulce animal suavecito pero tiene ese toque animal ese udo oscuro misterioso y el rollo místico a reventar rollazo mortal como es esto esto es para el jefe también alfa como os he dicho antes hombre nómada es traje negro elegante bien puesto pues esto es el jefe también pero el jefe molón si el jefe molón el que se hace selfie contigo y te sigue en instagram pues esto es eso el jefe molón que dice esto da golpe alfa esto dice usted ha venido este ha venido esta ojo para los dos y dice pero bueno de buen rollito pero sabe mantener la distancia que dice esto es el que manda es este o esta pues esto es lo mismo un poco más desenfadado quizás que hombre nómada que lo veo como mucho más elegante como más recto y elegancia pura y dura pero con un toque de rollito con un rollo un poquito más sensual no hubo un mundo pero de algo pero del tirón espectacular muchos dicen que son parecidas tiene ese toque de ese toque ahumado pero es que ese toque ahumado no lo genera las mismas notas una fraganza es el incienso aquí lo hace el cacao la madera lagar que tiene no hubo un mundo no es igual que la interpretación que tiene luz a sang que tiene hombre nómada van a lado diferentes juega con notas parecidas pero el concepto de fragancia son totalmente diferentes esto es espectacular y por mi chapón estas tres fragancias he probado ojo que también he probado otras más de la casa que no me gusta ninguna o sea que no voy a decir que todas son buenas yo os digo las que más me gustan a mí que son estas tres he probado muchas más tengo más más muestras de otras también hay otra de incienso que ya os he dicho que también es muy buena de Louis Vuitton que es la de Louis Defeu que es la botella es azul también parece acojonante si te gusta el incienso pero teniendo cobra no tiene necesidad de comprar mesa entonces como me gusta esta es que ya ves ya se han visto los colorcitos pues yo de estas tres hombre nómada es mortal cobra igual pero a mí me va mucho ese rollo de uz animal ese toque intenso dulce rollo que me pero he llevado a otro punto igual más sofisticado mucho más elegante la de Nube Monde esto es mortal así que bueno gente espero que os haya gustado este vídeo si os haya gustado ya lo tenéis que hacer no hace falta que diga proyecciones ni nada si ya tenéis las reseñas en el canal de las dos y la de Nube Monde ya la haré más adelante pero igual rendimiento top sin ningún tipo de problema ocho horitas para arriba estela esto funciona que te cagas esto no es tontería hasta aquí no hace falta decir que esto dura tres horas cuando es mentira esto funciona pues bueno lo dicho si os ha gustado laís al like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos adiós y nos vemos en próximos vídeos y nos vemos en próximos vídeos